La Tierra Un minúsculo rincón del universo rebosante de vida. La vida surgió en la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Una gran diversidad difícil de calcular de especies animales y vegetales han habitado la Tierra en todo este tiempo. A través de la evolución, nuevas especies surgen mediante la especiación, así como también otras especies se extinguen cuando ya no son capaces de sobrevivir en condiciones adversas o frente a otros competidores. Normalmente, una especie se extingue dentro de los primeros 10 millones de años posteriores a su primera aparición, aunque algunas especies denominadas fósiles vivientes sobreviven prácticamente sin cambios durante cientos de millones de años. La extinción es histórica y usualmente un fenómeno natural, pero en otras ocasiones las actividades humanas alteran tanto la naturaleza y los ecosistemas que el proceso de extinción se acelera de manera exponencial. A continuación, 10 especies extintas debido a la actividad humana, ya sea por la deforestación de los bosques, contaminación del ambiente o caza excesiva. Aunque se podría realizar una lista mucho más extensa, estos son 10 de los muchos animales extintos por el hombre que no volverán a pisar este planeta. El mamut caminó por la Tierra desde hace algo menos de 5 millones de años hasta hace apenas 3.700 años, en las épocas Plioceno, Pleistoceno y Holoceno. Nuevos datos derivados de los estudios hechos en elefantes vivos sugieren que, aunque la caza por parte de seres humanos podría no ser la causa principal de la extinción del mamut, probablemente contribuyó de manera importante. Se sabe que el Homo erectus ya consumía carne de mamut hace 1,8 millones de años. Estudios realizados en los años 60 señalan la aparente coincidencia de la expansión de los humanos por todo el mundo, con la extinción de numerosas especies de animales. La evidencia más convincente de esta teoría es el hecho de que el 80% de las especies de grandes mamíferos de Norteamérica se extinguieron en los 1.000 años siguientes a la llegada del hombre al continente. El lobo marsupial o tilacino, tilacinus inocephalus, también conocido como lobo de Tasmania, tigre de Tasmania y tilacin, fue un marsupial carnívoro originado en el Holoceno. Era nativo de Australia y Nueva Guinea, y se cree que se extinguió en el siglo XX. El lobo marsupial se extinguió en el continente australiano miles de años antes de la llegada de los colonos europeos, pero sobrevivió en Tasmania junto con otras especies endémicas. Generalmente suele culparse de su extinción a la caza intensiva del hombre, pero podrían haber contribuido otros factores, como por ejemplo las enfermedades, la introducción de los perros o la ocupación de su hábitat por los humanos. Aun cuando se lo considera oficialmente extinto, todavía hay quienes dicen haberlo visto. El pájaro dodo se vio por primera vez alrededor de 1600 en Mauricio, una isla del Océano Índico, y según los datos que se tienen se extinguió hacia 1681. Era un producto evolutivo típico de las islas. Al carecer de un depredador natural, perdió la necesidad de volar. En consecuencia, sus alas se redujeron y atrofiaron, y desarrollaron a cambio unas patas robustas y demasiado grandes para un ave de su tamaño. Con semejante desproporción, el dodo no podía caminar con la más mínima elegancia, mucho menos intentar correr. Estos atributos y su curioso aspecto le valieron el apodo de pájaro bobo. La llegada del hombre acarreó la propagación de nuevas especies en la isla, incluyendo cerdos, macacos cangrejeros, perros, gatos y ratas, la aparición de nuevas enfermedades y la propia destrucción de los bosques, de los cuales dependía en gran medida la subsistencia del dodo. Se estima que el saqueo de sus nidos por parte de las nuevas especies tuvo un efecto más devastador que el de la caza. Como consecuencia, se produjo la completa extinción de esta ave un siglo después de la llegada de seres humanos a la isla. El cuagás es una subespecie extinta de la cebra común que desapareció completamente de Sudáfrica, donde habitaba en 1870 aproximadamente. Los cuagás vivían en manadas en el sureste de Sudáfrica y fueron cazados por los primeros colonos holandeses para aprovechar su carne y piel. A mediados del siglo XIX se mataron miles de ejemplares como parte de un plan de exterminio de animales salvajes. Esta política tenía como objetivo aprovechar las tierras donde pastaban los cuagás para alimentar ganado doméstico. La población de esos animales descendió rápidamente y el 12 de agosto de 1883 murió el último ejemplar. El león del cabo fue el león más grande en territorio sudafricano. Pesaba unos 250 kilos y vivía en la zona de las llanuras, al suroeste de Sudáfrica. A menudo se culpa de su extinción a los colonizadores holandeses, pero se sabe que los verdaderos responsables de su exterminio fueron los ingleses. A principios del siglo XIX comenzaron a cazarlo indiscriminadamente, en parte por deporte y en parte como represalia a sus ataques al ganado. Después de muchos esfuerzos y disparos, lograron exterminarlo a mediados de la década de 1860. El último león del cabo murió en manos de un tal general Bisset, que le dio caza en 1865 en natal. Los dinornítidos o moas son una familia extinta de aves no voladoras que habitaban en Nueva Zelanda. Se conocen 10 especies de diferentes tamaños. Las moas gigantes, dinornis, medían cerca de 3 metros de altura y tenían un peso de 250 kilos. Los moas se extinguieron alrededor del año 1400, poco después que los primeros cazadores maoríes llegaran a las islas. El baillí, también llamado delfín chino de río, era un delfín endémico del río Yangtze en China. En 1986, la población total se estimaba en unos 300 individuos. Su número siguió menguando rápidamente, sobre todo con la construcción de la represa de las tres gargantas, que alteró el hábitat de este hermoso animal. En 1998, solo se pudieron encontrar siete ejemplares y los científicos especularon con poder salvarlos moviéndolos a un lago cercano para luego llevarlos nuevamente al río, cuando sus posibilidades de supervivencia fuesen mayores. Pero una expedición que recorrió el río de extremo a extremo en 2006 no pudo hallar ni uno de estos delfines, por lo que se le declaró oficialmente extinto. La Pantera Nebulosa de Taiwán se extinguió alrededor de 1990 por destrucción de su hábitat, viéndose obligada a retirarse a las montañas, lugares que fueron sus últimos refugios. El último avisamiento confirmado de esta subespecie ocurrió en 1983 en la montaña Tawú por unos cazadores nativos. Se sabe que en 1989, en el Parque Nacional de Aroco, se encontró un nativo que usaba la piel de uno de estos felinos. Alrededor de 1990 ocurrieron algunos avistamientos en el Parque Nacional Yusán, aunque ninguno fue confirmado, siendo finalmente declarado como extinto en agosto de 2013. El tigre persa, también conocido como Tigre del Caspio, habitaba la región comprendida por la península de Anatolia, el Cáucaso, el Kurdistán, norte de Irak e Irán, Afganistán y gran parte de Asia Central, hasta Mongolia. Esta subespecie de tigre fue la tercera más grande después del tigre siberiano y de Bengala. Con el progresivo aumento de la población humana, el tigre redujo su área de ocupación. Cuando los zares de Rusia ocuparon las tierras fronterizas de Asia Central y el Cáucaso, se ordenó al ejército que se asegurase de exterminarlo, labor que completó en poco tiempo. La deforestación producida por los colonos se encargó de los que se salvaron del exterminio. El último avistamiento se produjo en Tajikistán en 1961. El bucardo. Esta subespecie de cabra montés ibérica estaba en peligro de extinción desde principios del siglo XX. Es una de las dos subespecies de cabra montés que han sido exterminadas directamente por el hombre. A principios de 1900, su caza fue muy intensa. La subespecie pirenaica ya se había extinguido en Francia y solo quedaba un reducido grupo de menos de 50 individuos en España. Demasiado pequeño para sobrevivir a largo plazo. La competición con otros animales silvestres y especies domésticas por los recursos alimenticios también pudieron contribuir a su extinción. A pesar de ello, la población permaneció estable hasta 1981. Sin que se sepa todavía muy bien por qué, los animales disminuyeron rápidamente. El último ejemplar murió en enero de 2000. Quiero, la población permaneciendo un altenバイracist. Gracias por ver el video.